Con la receta electrónica lo que pretendemos es dar mejor servicio a los ciudadanos, facilitarle la labor al médico, facilitarle la labor al farmacéutico y además hacer un seguimiento mucho mejor y más preciso de los ciudadanos enfermos que están sometidos a medicación y además hacer un uso más racional del medicamento porque nos permite dispensar sólo lo que necesitan y por lo tanto nos ayuden a contener el gasto farmacéutico que es muy importante. La cuarta fase que es la que hoy hemos querido venir a visitar aquí culminará a final de año y significa que ya todos los distritos de Madrid tendrán en sus farmacias la receta electrónica como ya la tienen el resto de las farmacias de la región. Vamos a tener más de 2.800 farmacias en Madrid que van a funcionar con un control exhaustivo y van a ser más de 5.000 o 5.000 médicos los que van a expedir recetas en nuestros centros de primaria, más de 400 en estas condiciones. Para que se hagan una idea en Madrid se expiden casi 100 millones de recetas al año. Gastamos en farmacia en Madrid, para que los madrileños lo sepan, 1.800 millones de euros, que es una barbaridad. Es un 25% de todo el presupuesto sanitario, que como saben es casi el 50% nuestro. Y de todo el presupuesto de Madrid, en todas las cosas, sanidad, educación, servicios sociales, transportes, etc., la farmacia supone ya el 11% del gasto. Por lo tanto, es muy importante que tomemos medidas para hacer sostenible nuestro gasto farmacéutico. Hemos ahorrado en estos dos años 165 millones de euros en farmacia gracias a este tipo de medidas. Gracias.